Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene preparado para ti el universo signo de cáncer. En el aquí y en el ahora te dice el universo que estás vibrando con la energía de la justicia. Esta semana para ti signo de cáncer, ese problema legal, ese conflicto amoroso, ese conflicto laboral, cualquier conflicto por el cual estás tú pasando actualmente signo de cáncer se va a solucionar a tu favor. Así que ten confianza en la justicia divina que está actuando. Hay dos tipos de leyes que yo conozco, las leyes terrenales y las leyes espirituales. Y esta semana están actuando las dos a tu favor. Así que solamente mantente como hedor en la situación que estás viviendo, déjate las cosas fluyan y encomiéndate a tu poder superior. Medita para que las puertas se te abran de la mejor manera. Pero esta semana la justicia está de tu lado signo de cáncer. En la guía angelical te dicen los ángeles que esta semana todas las ideas que tú tengas, llévalas a cabo. No te quedes con esas ideas y con esa inspiración guardadas en tu mente y en tu corazón. Es momento de darle vida a lo que piensas, de darle vida a lo que sientes para que seas una persona plena, satisfecha y orgullosa de lo que estás haciendo en el día de hoy en tu vida para esta semana signo de cáncer. En la cuestión económica te dice el universo que ha llegado el momento de que confíes. Vas a conocer o ya conoces a una mujer castaña de unos 25 o 30 años en adelante. Es una mujer que tiene buenos consejos, es una mujer con la cual te puedas asociar, con la cual puedas tener un negocio o puedas pedir algún consejo laboral de inversión o de trabajo. Y ella te va a asesorar muy bien en lo que tú necesitas para tu vida en este momento y en esta semana principalmente signo de cáncer. En el amor te dice el universo que dejes a un lado la rebeldía. Ha llegado el momento que disfrutes la relación en la que estás viviendo. Ya no exijas lo que tú no das. Deja que las cosas fluyan, que las cosas se vayan dando. Disfruta. Aprende a disfrutar cada momento que estás viviendo. Esta semana en particular deja la rebeldía. Si aún no estás en una relación, entonces no exijas lo que tú no puedes dar a la persona que aún estás conociendo. ¿Ok? Así que deja la rebeldía a un lado, deja que el universo conspire a tu favor y pide que llegue a ti el amor indicado para esta semana signo de cáncer. En tu suerte te dice el universo que tu día es el día jueves. La hora de la suerte son a las 10 de la mañana. Tu número de la suerte es el 4. Y tu color para esta semana es el verde en cualquiera de sus tonalidades. Yo te recomiendo que para esta semana utilices incienso de lavanda. Ese incienso, ese aroma de la lavanda te va a mantener tranquilo, tranquila en un ambiente relajado para que no estés tan rebelde, tan exaltado o tan furioso esta semana. Así que el incienso de lavanda te va a ayudar muy bien a controlar esa energía que tienes actualmente y principalmente para esta semana. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba inmediatamente te llegue la notificación y vengas a verlos de primera mano esta información maravillosa que traigo para ti cada semana y a lo largo de estos días. También si tu deseas una consulta personalizada yo te invito a que me busques en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí me puedes enviar un inbox y podemos agendar una consulta personalizada, te envío un mensaje con los costos, los horarios o como llevo la agenda. También si estás interesado en asistir a las transmisiones en vivo que todos los días se hacen, todos los días martes se están haciendo por Facebook, únicamente es cuestión de darle like a nuestra página, de solicitar unirte al grupo del poder de la magia y ahí con el tema pregúntale al tarot, tú haces tu pregunta y el tarot te responde inmediatamente, es totalmente gratis los días martes, así que ahí te espero. Bueno, pues yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.